Diferentes países evidencian la proyección internacional de la fallecida reina Isabel. Segunda, el presidente italiano Sergio Mattarella ha firmado un libro de condolencias en la residencia del embajador británico en Roma, subrayando que su país está agradecido por la amistad que le ha demostrado durante los años de su reinado. En Francia, el expresidente François Hollande y su esposa, la actriz Julie Gallien, han hecho lo propio en la alegación del Reino Unido de París. El actual jefe de Estado, Emmanuel Macron, fue de los primeros líderes en agradecer a la monarca su tarea poco después de su fallecimiento. Políticos australianos y diplomáticos han dejado coronas de flores en honor a la que fuera jefa de Estado. En Canberra, el gobernador general, el primer ministro, Anthony Albanese, y el líder de la oposición han estado presentes en la ceremonia celebrada en la terraza de la reina del Parlamento junto a Ciudadanos Anónimos. Era una mujer muy trabajadora y respetuosa. Es estupendo ver a una mujer que se ha dedicado tanto a su papel y que ha significado tanto para tanta gente globalmente. Los estudiantes de la capital financiera de la India, Bombay, pintaron varios cuadros en honor a la monarca. Los jóvenes artistas realizaron coloridos retratos junto a una acera que podían ser contemplados por el resto de ciudadanos. Un rostro que sin duda podía ser reconocido en todos los rincones del planeta.